No puedo vivir sin la salsa pues soy sonero No puedo vivir sin la rumba y un timbal Por eso yo vivo rumbeando y donde toco voy sonando No puedo vivir sin la salsa, una rumba y un timbal No puedo vivir sin la salsa, una rumba y un timbal La salsa viene conmigo, pa' que vaciles amigo Suena la salsa que yo la gozo más Que suena la de aquí pa' allá Que ya la rumba, que ya la rumba te aporta Suena la salsa que yo la gozo más Hey Belén, 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 Caballero Que yo te canto una rumba y un morero Suena la salsa que yo la gozo más Y dice, pa' que vaciles a lo llame Suena la salsa que yo la gozo más Suena la salsa que yo la gozo más Suena la salsa que yo la gozo más La salsa viene conmigo, pa' que vaciles, pa' que la bailes amigo Suena la salsa que yo la gozo más Que suena la, que suena la Oye caballero, que ya la rumba te aporta Suena la salsa que yo la gozo más Belén, 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 Caballero Yo te canto una rumba y un morero Suena la salsa que yo la gozo más ¿Quién dice?